Buenas tardes, queridos amigos, es un gusto para nosotros recibir la visita de Multivisión Canal 3, Multivisión Sport. Gracias por estar de visita en nuestra escuela Los Guerreros de Boxeo de Chiquimulilla, Santa Rosa. A mis espaldas se encuentran los futuros campeones de este año 2022. Vamos a volver a repetir la hazaña que hicimos en el pasado evento. Dos medallas de plata en el campeonato eliminatorio Guatemala 2021 y ahora dos medallas también en los Juegos Deportivos Nacionales Mazatenango, Sushi Tepeque. Pero ahora vamos a participar exactamente en la primera semana del mes de junio con la única representante que irá en la categoría femenina, Dorita López, que nos va a representar en la categoría de los 44 kilos. Y también tenemos jóvenes que están destacando dentro del boxeo y nos van a representar en la categoría élite de 18 años en adelante. Así que bienvenidos todos ustedes acá a nuestra escuela de boxeo. Les estamos recordando que nuestros entrenamientos son lunes, miércoles y viernes desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sean bienvenidos, tengan buen ánimo, evítese la presión alta, evítese cualquier tipo de problemas de salud para que tenga esas vías respiratorias muy saludables. Venga y haga deportes con nosotros. Si quieres boxear, muy bien. Si no quieres, también eres bienvenido. Muchas gracias, módulo 375, domo terminal, donde está el rótulo grande que dice boxeo. Ahí son bienvenidos todos desde la edad de 5 años en adelante. Precisamente acabamos de regresar de un seminario de especialización para entrenadores de Guatemala en boxeo. Óyase bien, en boxeo. Fueron 4 días consecutivos. Nuestra Federación Nacional, que es con quien nosotros trabajamos directamente, nos pudo dar la oportunidad a 20 entrenadores de todo el país a participar en ese importante seminario. Y estuvo muy bueno, de lo mejor. Disciplina era la palabra principal. El que no llevaba condición física ahí, ahí se quedaba. Pero nosotros, gracias a Dios, logramos alcanzar esa meta. Nosotros aquí practicamos, como puedes apreciar, con llantas de vehículos que algunos buenos amigos nos han donado. Practicamos con hulas, practicamos con pesas, mancuernas, ciertos aparatos para los mayores. Porque los menores no pueden hacer pesas, ya. Trabajamos con ligas especiales para que los músculos de ellos poco a poco vayan adaptándose al trabajo de resistencia a la fuerza, a la velocidad, a la explosividad y a concentrarnos en la unidad de entrenamiento que hacemos día con día. Porque no podemos revolverle de todo a un menor. Tenemos que tener un plan de trabajo día por día para complementar cada unidad de entrenamiento y así llegar a alcanzar las metas que queremos para convertir a cada joven de los que pasan por nuestras manos en un verdadero deportista. Muy bien, aquí son bienvenidos todos, todos. Honestamente hablando todos, porque ¿quién no tiene necesidades en esta vida? El más rico tiene necesidades, el más pobre es feliz con lo que tiene, pero también tiene necesidades. Entonces aquí hay niños de todo extracto social, pero principalmente hay niños que vienen y quizás solamente una vez han comido en el día. Entonces como entrenador, como entrenador y el equipo técnico que tengo incluso nos ha tocado apoyar a esos niños. Pero aquí estamos para recibirlos a todos, el que quiera ayudar o aportar su granito de arena. Recuerde, un deportista más en Chiquimulía es un delincuente menos. Mi nombre es Alejandro Sebastián López Villatoro, subcampeón nacional de juegos eliminatorios y subcampeón nacional en juegos deportivos nacionales, Xochitlpeque y Mazaternano, 2022, Guatemala. Once años de edad, treinta y ocho combates ganados, treinta y un ganados por nocavo, gracias a Dios, y siete ganados por división dividida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mateo Rivera Irre, represento a los guerreros de Chiquimulía, Mazaternano, Xochitlpeque. He peleado cuarenta y dos veces. Tenemos el apoyo de nuestro profesor Rafael Sequeira, que nos entrena. Gracias a mi familia, el profesor, hemos logrado salir adelante. Cuarenta y dos combates, tres perdidos. Buenas tardes, yo me llamo Dora Daceli López Dávila, ya llevo cuatro combates por nocavo, ya peleé a un misco y Miguel Petapa. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Valenzuela, represento a los guerreros de Chiquimulía en la categoría élite y voy a mi primer campeonato nacional. Buenas tardes, mi nombre es Adlan Alonso, tengo 19 años y represento a la escuela de los de Chiquimulía. Primeramente Dios, en el mes de agosto, vaya a representar al departamento de Santa Rosa en los Juegos Nacionales de Categorías Élite. Soy 54 kilos y agradezco al profesor Rafael Sequeira por entrenarlos con dedicación y pasión. Feliz tarde.